Ya yo tambien ¿Con cuanto tengo aquí? No, no, no. Creo que me van a botar de aquí. Creo que me van a botar de aquí. Y faltan juegos. Falta juegos free. Estaban los juegos free, ¿no? Si. No, yo creo que sí, te faltan unos de 5. ¿Tú sabes cómo se va a poner esta? Mira lo que hay aquí. Y mira, otra vez. Otra vez. Esta máquina está loca hoy. Otra vez. Nos vamos con los 10. Mira eso también. A la casa. A vos. A vos. Mira, yo. ¡Mas usan dos! No, mira. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Lo que hiciste. No me fijas ni cuántos huevos fríes le faltaban. Le faltan ahí todavía, ahí abajo todavía. Llego una vuelta y se volvió frío y abrió el nabal. Bastan 8. Una vuelta a 10 y se abrió el nabal. No, ¿qué nos va a poner? 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 ¿Qué? 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 ¿Algún día? Te lo voy a abrir. ¿Cuánto? ¿De 25 dólares? ¿De 25 dólares? ¿Qué? Bueno, sería. ¡Gracias! 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 ¡Un año de trabajo! ¡Jajajaja!